Bienvenidos al módulo de ideación Como siempre, ¿dónde nos encontramos? El módulo de ideación viene después del módulo de empatía y de definición En la ideación vamos a buscar soluciones que respondan a nuestro reto Recordamos que tenemos los puntos de vista, tenemos un usuario Hemos reconocido una necesidad y hemos encontrado una revelación, un insight Sobre eso vamos a trabajar, recordamos que estos puntos de vista nos centran, nos dirigen hacia dónde debemos dedicar el esfuerzo del trabajo, qué es lo que debemos de ir buscando El módulo de ideación se trata de encontrar la idea correcta Pero lo que tenemos que hacer es generar una multitud de ideas posibles Para ello intentamos enmarcar nuestro reto, intentamos saber en dónde nos movemos Y por lo tanto buscar soluciones de alto impacto El marcar el reto es una parte importantísima, debemos pensar qué conocemos sobre el reto, qué no conocemos, qué no hemos considerado Cómo cambiaría la vida del usuario con nuestro producto, con nuestra organización Siempre desde el punto de vista centrado en el usuario Con eso recopilamos un montón de ideas, empezamos a generar, empezamos a recopilar Y una de las formas de conseguir ideas más usada o más empleada y con un gran impacto es el brainstorming Para el brainstorming empleamos las revelaciones y el punto de vista que hemos desarrollado desde el usuario Y por lo menos intentamos buscar cinco preguntas provocativas para disparar, para lanzar el brainstorming Intentamos romper la perspectiva única y centrada que tenemos del problema Es muy útil emplear la frase ¿Cómo podría? En este caso vamos a hacer un pequeño estudio sobre la bolsa reciclable que tenemos en los supermercados Desde que han desaparecido las bolsas de plástico tradicionales Estas bolsas acargan un montón de problemas y han hecho que la experiencia del usuario a la hora de hacer la compra haya cambiado Entonces podemos emplear como podría la siguiente forma ¿Cómo podría conocer el peso de las bolsas conforme voy añadiendo productos? Estas bolsas son muy grandes y al final cargamos mucho ¿Cómo podría sujetar botellas u otro tipo de latas o de recipientes? ¿Cómo podría crear departamentos interiores? ¿Cómo podría doblar las bolsas mejor? ¿Cómo podría hacer que no me deje la bolsa en el coche en casa olvidada? Y llegar al supermercado y encontrarme que no las he llevado? Con cómo podría voy adentrándome y voy concretizando, voy centrando más y más el problema Recordamos que en el brainstorming, en el equipo, cada persona habla y dice una sola idea por vez Debemos ser visuales, vamos a dibujar, vamos a poner unos post-its con dibujos, algunas palabras clave No debemos juzgar las ideas del otro, todo vale, hay que ser rompedor Lo importante del brainstorming es conseguir gran cantidad de soluciones, gran cantidad de ideas Es importante que construyamos sobre las ideas de nuestros compañeros Y que no nos salgamos del tema, eso es fundamental, no nos disipemos Y también debemos fomentar las ideas atrevidas, las ideas rompedoras, las ideas originales y salvajes Y como siempre, mucho azúcar, mucho azúcar para alimentar el cerebro Por lo tanto, con el brainstorming o con cualquier otro método, lo que vamos a buscar es muchas ideas Porque si no tenemos muchas ideas, vamos a dejar fuera, a lo mejor, la gran idea, la gran idea que estamos buscando Finalmente, tendremos que seleccionar Hemos estado viendo que el punto de vista centra el objetivo Que el modo de ideación nos permite generar muchas, muchas ideas Porque lo que queremos es encontrar la idea que sea mejor para alcanzar y satisfacer nuestro reto Y que el brainstorming es una gran herramienta para nuestro trabajo en equipo Música 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 Música